Falta en Vido Como el nivel de invitados que gracias a Dios y de columnista tenemos aquí en este Falta en Vido Hoy un nuevo gusto hablar con Martín Tetás Martín Tetás, un reconocido economista y que ha descubierto toda una faceta de análisis Para explicar los temas económicos que la verdad nos deja admirados a todos Pero bueno, antes de saludarlos seguramente Luis hará una presentación, una introducción previa Sí, recordarás Federico y recordarán los oyentes que en este ciclo venimos analizando la economía Desde distintas perspectivas, una puede ser una perspectiva de análisis de la economía Es la macroeconomía, cómo evoluciona la desocupación o la ocupación Cómo evoluciona la inflación, la restricción externa, la faltante de divisas Bueno, distintos indicadores macro que nos permiten analizar la economía desde ese lugar Desde esa perspectiva También podemos analizar la economía desde, por ejemplo, las cadenas de valor Claro que sí Cada posición, la posición de cada uno de los actores en una cadena de valor Por ejemplo, la cadena de valor láctea Desde la microeconomía también Y esta faceta que tiene que ver con lo que va a charlar con nosotros Martín Tetás Economista de la Universidad Nacional de La Plata Que se ha especializado en la economía del comportamiento Tiene que ver con la psicología Cómo pesa la psicología, nuestras emociones, nuestros miedos Bueno, cómo pesa todo eso a la hora de tomar decisiones económicas Por eso queríamos charlar con vos Martín Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien Y realmente felicitarte porque es una perspectiva muy interesante la que has abordado Que supongo no solamente la has tratado vos Sino a nivel internacional habrá muchas personas, especialistas que lo abordan Pero es interesante aquí en Argentina también empezar a darle rienda a este tipo de análisis Así que lo primero es preguntarte Básicamente, ¿tomamos decisión racionalmente en el día a día o tomamos decisiones a nivel económico que tienen que ver con el manejo de nuestras cuentas familiares? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con las emociones, con nuestros miedos? ¿Cómo lo definirías? ¿Con el azar? Lo que pasa es que hay una especie de mito ahí de lo que es la diferencia entre la emoción y la razón Estrictamente hablando, lo cierto es que las emociones forman parte de las razones Imposible razonar sin el uso de emociones Lo que hacen las emociones en todo caso es de alguna manera colorear las experiencias Asignarles algún valor a las experiencias para que uno después pueda sopesarlas Pueda canalizar los costos-beneficios que tienen las distintas opciones Pero cuando uno en realidad no hace un razonamiento de manera deliberada Eso no quiere decir que la conclusión sea absolutamente irracional Uno dice muchas veces, y tengo la intuición de que este es el camino que tengo que seguir De que esta es la decisión que tengo que tomar La palabra intuición en realidad refiere a que hay un proceso de toma de decisiones Que tiene una lógica, pero que esa lógica no es accesible cognitivamente No me doy cuenta, pero efectivamente las emociones reaccionan sintetizando información del contexto Y haciendo que esa información opere de manera mucho más automática De lo que operaría en el caso que fuera una información más deliberada Pero déjenme entonces empezar explicando un poco esta idea De que es o la emoción o la razón En realidad, de hecho hay una serie de investigaciones hechas por Antonio Damasio Con un paciente llamado Phineas Gates Que tuvo un accidente y que perdió la capacidad de utilizar las emociones para decidir Y el tipo este prácticamente el problema que tenía era que no podía decidir Racionalmente pasaba todos los test de inteligencia bien, le iba bien todo Pero cuando tenía que tomar una decisión no podía hacerlo ¿Y por qué no? Justamente porque no podía sopesar los costos y los beneficios No podía contrastar los valores de distintas alternativas Y básicamente lo que le faltaba para hacer eso era justamente la parte emocional Claro, claro, claro Está bien lo que planteás Porque no es una división tajante La que hay en realidad ¿Y por qué tomaste esta beta Martín? ¿Qué te llevó a estudiar la economía desde esta perspectiva? Mirá, yo diría que la suerte Para hacerte absolutamente honesto Franco Sí, sí, porque a mí me tocó recibirme a fines del 2001 Y en el 2002 le dieron el premio Nobel de Economía a un psicólogo Que es Daniel Kahneman, el padre de la economía de comportamiento Y entonces, bueno, ahí me empecé Justo cuando tenía que tomar una decisión de para qué lado rumbeaba De qué seguía estudiando De cuáles eran los temas que más me interesaban Justo apareció el Nobel este Y bueno, empecé a leer sobre esos temas Empecé a meterme con la bibliografía científica en la materia Y la verdad que una vez que te metes en estos temas Son tan apasionantes que es muy difícil largar Y llevo ya prácticamente del 2002 a la fecha 13, 14 años metido en estos temas sin poder soltarlos Claro, claro Es interesante racionalizar, pensar Comprender Cada una de las decisiones que tomamos Y en esto del azar que vos mencionabas, Martín Es interesante, ¿no? Porque uno no está elaborando permanentemente Un estudio de casos Para tomar decisiones No toma 30, 40, 50 Bueno, experiencias distintas Para tomar una decisión Y muchas veces el azar entra en juego Allí, ¿no? Sí, claro La verdad que buena parte de las decisiones Que tomamos en realidad Tienen más que ver con el azar Que con un proceso deliberativo Aunque es verdad también que Bueno, por varios sesgos cognitivos Uno de ellos es el sesgo de locus de control Esta necesidad que tenemos de sentir Que controlamos todo Por lo general no reconocemos mucho La presencia del azar en nuestras decisiones Tendemos a pensar Que somos mucho más responsables De nuestro destino De lo que en realidad somos La verdad que la vida de todas las personas En algunos casos más En otros menos Pero está muchas de las veces rumbeada Y dirigida por circunstancias Completamente fortuitas Que no tienen que ver con decisiones O con cosas que uno hace Para que las cosas le salgan De una manera o de otra A veces por la positiva Y a veces por la negativa Claro A veces las cosas salen mal Y uno venía haciendo las cosas bien Y otras veces es al revés La verdad que el azar tiene una cuota Bastante más importante De la que estamos dispuestos a reconocer Claro, claro No solamente cuando la pelota Entra o no entra O pegan el palo Está el azar Bueno, ayer escuchamos Mirá, ayer justo estábamos entrevistando Ustedes jueves a la tarde En el programa de María O'Donnell Y estábamos entrevistando El otro día a la tarde Al vicepresidente de River A raíz de que había ganado River La Copa Libertadores Y todo el mundo hablaba De lo bien que había hecho la gestión Las decisiones que había tomado Y el propio vicepresidente de un momento Dice, sí, está todo muy bien Pero vos tomés la decisión que tomés Al final del día Si la pelotita no entra Y pegan el palo Digamos, todos los demás Prácticamente no importan Entonces, fíjate cómo Ahí estaba haciendo un reconocimiento claro De la importancia del azar Y justamente en la metáfora En el caso de ellos, literal De la cuestión futbolística Pero para nosotros Más en sentido metafórico Muchas veces Tomás decisiones buenas Pero la pelota pega en el palo Casi Me recibo Casi Consigo tal trabajo Casi Bueno, sí, pero casi A veces no se da Y hace una gran diferencia Claro, y el ego Ahí tiene que ver Con el ser humano, ¿no? Esta cuestión de no reconocer el azar, ¿no? Y claro, porque Si vos reconocieras el azar Primero, cuando las cosas te van mal Por mala suerte Eso te aliviaría bastante Porque a veces la gente Se mortifica pensando Que tomó malas decisiones Y simplemente tuvo mala suerte Pero también al revés A veces la gente Infla el pecho Y se agranda Pensando que es el número uno Porque le sale todo bien Y por ahí el tipo Simplemente Tuvo una cuota de suerte, ¿no? Entonces, pero bueno La personalidad se forja Decía Nietzsche Que los ganadores Nunca creen en el azar Y es verdad eso En general Tendemos a pensar Que no existe mucho el azar Y por eso Nos agrandamos en las buenas Y nos bajoneamos en las malas Bueno, el tema es controlarlo Porque no está mal Lo que planteaba Nietzsche En todo caso Describiendo la realidad Digo, pero no está mal Creer que eso es así Digamos Porque eso también Te da un envión El tema es El equilibrio Sí, te da un envión Pero también te puede hundir Porque es un envión No cuando las cosas Te salen bien Pero cuando las cosas Te salen mal Digamos El famoso dicho este Que dice Cosecharás tu siempra ¿No? Ese es un dicho Que literalmente Interpretado está mal Porque a veces vos Mirá en el campo Vamos a la interpretación Literal del dicho Vos en el campo Sos un productor agropecuario Sembrás Hiciste todo bien Trabajaste bien Pusiste los fertilizantes Y bueno Y no sube lo que tiene que llover O en revés Se inunda el campo Y la verdad que vos Hiciste todo bien Y no cosechás nada ¿No? Entonces es esto De la metáfora De que hiciste todo bien Y la pelotita no entró Es exactamente eso A veces la cuota de azar Puede influir en tus decisiones Si vos no te das cuenta Y no lo reconoces Capaz que cambias Todas las decisiones Imagínate un productor agropecuario Que le va mal Un año Por razones climáticas Mirá si el tipo creciera No se diera cuenta Que es por una Complicación del azar Que no tuvo simplemente No tuvo simplemente suerte Y no sobió Cuando tenía que llover Sí, sí, sí Pensara que es porque Hizo algo mal No, claro No salió nada No coseché nada Porque sembré mal Y bueno Al año siguiente El tipo capaz que no siembra Claro Justo bien el año siguiente Que es el año Que le tocaba la cosecha buena Sí, sí, sí Hablabas hace un momento De la construcción De certidumbres Que es muy propia De los seres humanos De todos Y en el ámbito económico Se nota mucho Necesitamos imaginar Y construir escenarios De certidumbre En gran parte Por los miedos Ya que estamos hablando De psicología Es una forma de combatir Los miedos De enfrentarnos A los miedos Que son parte De la vida Que tenemos incorporados Sí, y buena parte De los miedos En realidad Tienen que ver Con la incertidumbre La incertidumbre Lo que nos genera Es incapacidad de acción Digamos La medida en que En que tu suerte No depende de vos Sino que depende De circunstancias Fortuitas Que vos no controlás Te sentís medio A la buena de Dios ¿No? Para decirlo Más De esa manera Estás Dependiendo De algo Que no Que está fuera De tu control Y entonces La verdad Que eso genera Muchísima ansiedad Y muchísima preocupación Por eso La gente prefiere Siempre sentir Que controla algo Por eso aparecen Las cábalas Por ejemplo Entonces Qué sé yo Viste Y no sé Voy a tratar De hacer una cruz de sal Si vengo con mala suerte Voy a tratar De creer en algo Voy a tratar De ponerme la remera verde Bueno Qué sé yo Cábalas Supersticiones Religiones Inclusive Todas esas cosas Lo que hacen Simplemente es Tratar de sentir Que vos tenés Un poco más De control Bueno Capaz que si yo rezo Cuatro padres Nuestros más Porque llueve Cuando tiene que llover Entonces Bueno De alguna manera Hay algo que yo puedo hacer Recupero la capacidad De control Recupero la posibilidad De hacer algo Y en ese sentido La verdad que si sirve Para que yo siempre digo Que uno puede creer O no creer Pero si sirve Para que la gente Se sienta Más en control De la situación Y para que tome Mejores decisiones Bueno Bienvenido sea Claro Bueno También tiene que ver Con la macro Eso Martín Porque si Construís Certidumbres Las cosas De alguna manera Por lo menos No sé si religiosamente Pero digamos Se instala En la subjetividad Del conjunto Que la cosa Va para adelante Que va bien Bueno sí Pero también aparecen Las crisis keynesianas Por la inversa Acordate La famosa Teoría de crisis Keynesiana Que generaban Las depresiones Muchas veces Se generaban Por circunstancias Fortuitas Que hacían Que hubiera Más incertidumbre Entonces El agente Económico Keynesiano No podía tomar Ninguna decisión En contextos De incertidumbre Porque no podía Calcular Lo que Keynes Denominaba La eficiencia Marginal Del capital La tasa De retorno De las inversiones Y la verdad Que en ese contexto Cuesta mucho Decidir Los inversores No hacen nada Los consumidores No hacen nada Y la economía Si nadie hace nada Se hunde Entonces Así como La confianza A veces Se construye De manera Medio artificial A partir de circunstancias Fortuitas Porque fíjate que Sobre todo Para economías Pequeñas Como la nuestra Relativamente Pequenas A nivel global Y bueno Dependemos De circunstancias Fortuitas Nosotros Nos sube La soja Mañana Y Argentina Repunta Crece Brasil Y Argentina Repunta No tiene nada Que ver con nosotros Y viceversa Que se yo Le vamos a la Brasil De evaluar el otro día Es tan complicado Si nosotros La pasamos mal Sin comerla Ni beberla Claro Quizás también Martín Porque no construimos A lo largo de nuestra historia Nuestra pequeña historia Son 200 años Una economía Más equilibrada No depender tanto Únicamente De las materias primas Aprovecharlas Porque no Porque lo tenemos Sería necio Aprovechar lo que tenemos Que es muy bueno Pero no hemos puesto huevos En distintas canastas También Claro Sin duda Bueno Ahí tenés Dos Aristas Para decirlo De algún modo Por un lado Somos un país Pequeño Que siempre va a depender Más De los contextos Internacionales Y de los shocks Que un país Que sea un poco más grande O que una región Por caso Uno podría pensar La Unión Europea Pero la verdad También es que Es cierto Hemos hecho bastante poco Se diría todo lo contrario Hemos concentrado Nuestra producción En torno a muy pocos bienes Y encima En torno a muy pocos destinos Entonces claro Si yo solo dependo De la soja Y solo dependo De Brasil Y bueno Estoy complicado Porque si a la soja Le va mal Y a Brasil Le va mal La verdad Que la paso bastante mal Entonces Eso también Habla bastante Del nivel de subdesarrollo A veces Hay una confusión Muchas veces Incluso entre los economistas Que confunden El crecimiento económico Con el desarrollo Y en las clases De la facultad Es uno de los principales temas Que tratamos con los alumnos La distinción Mirá Puede que la economía crezca Pero si no se desarrolla Balanceadamente Si no diversifica Su producción Si no integra Cadenas de valor La verdad que Ese crecimiento No es sostenible En el largo plazo Y que la economía Queda vulnerable Ante los shocks externos Como esto que estábamos mencionando Vemos que este tema Martín Voló Tomás Con mucha pasión Obviamente ¿No? A lo largo de tu vida Has desandado Distintas vivencias Que te han llevado también Por este camino Y que tenés Además de tus actividades De docente Tenés una fuerte carga De docencia Y de explicarle a la gente Las cuestiones Que parecen pesadas Y pasarlas A lo terrenal A lo común ¿No? ¿Pensás que se habla Un poco más de economía Que se confunde Más de otro lado? ¿Cómo ves esto? Hay una batalla discursiva No sé si se entiende Lo que te quiero decir De acuerdo a cuando Hay que explicar las cosas No, eso es verdad Pero por otro lado También En los últimos años La gente se empapa Mucho más De temas económicos Fijate vos Que hoy por hoy Es muy difícil Que vos prendas Un canal Un canal Le prendes la tele A la noche Y pongas un canal Y logres encontrar Una emisión Donde no hay Donde no haya Algún economista Entonces La verdad Que hemos dado Un salto cualitativo Muy importante Ahí de lo que era La economía De divulgación Hace 15 o 20 años Atrás Con lo que es ahora Vos ponías Un economista En la tele Hace 15 o 20 años Y era Era un señor mayor Con anteojos Tipo culo de botella Aburrido Que te dormía Un somnífero ideal Para poder dormir Y ahora no Ahora que se yo Hay economistas Bueno El gran Tommy Bulatti Inició esa senda Que ya no está Mac Pero después está Matito en Bolini Está Lustó Bueno yo trato De ir también Por el mismo camino Entonces La verdad que hay Toda una camada De economistas más nuevos Que tiene Tiene una pasión Por la divulgación Y hace la economía Mucho más fácil En la medida que eso ocurre La gente se entusiasma Y hoy vos Prácticamente pasa En Argentina Algo que no pasa En ningún lugar del mundo Vos te servís Un taxi en Argentina Y el taxista Sabe de economía Y tomás un café En un bar Y el mozo Que te sirve la cuenta Se pone a discutir De si sube el dólar Sube la tasa de interés O los plazos fijos Esto no pasa En ningún lugar del mundo La verdad que es fantástico Martín Te agradecemos Este contacto Seguramente Y si podés Te vamos a volver A convocar Porque quedaron Muchísimas cosas De esta conversación De esta primera conversación Que tuvimos con vos Seguramente Vamos a hablar De bueno Como se da En cada situación De la vida Esto de la psicología Y la economía Desde formar una pareja Hasta tomar decisiones De ahorro Y de inversión Bueno Vamos a Tratar de convocarte Nuevamente Para seguir tratando Este tema Que es la verdad Muy interesante Perfecto muchachos Quedamos en contacto Entonces Les agradezco Gracias Martín Un abrazo grande Un abrazo Un abrazo Martín Tetás El economista Martín Tetás En este Falta en Vido Un Falta en Vido Que está De aniversario De festejo Y que continúa Porque se viene El momento musical A continuación Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo